Oh, Dios quiere restaurar la fe que una vez fue entregada a los santos. Usted dice, hermano Brannan, ¿esa es la fe? No tome el rito metodista, el rito bautista o el rito pentecostal. Tome la Biblia. Veamos lo que ellos hicieron. Todos estaban en el aposento alto, unánimes, y de pronto el mismo viento recio vino del cielo y llenó toda la casa en donde se encontraban. ¿Y qué creen? Ellos dijeron, oh, no sé si hacer esto, no. Si salgo allá afuera, se mofarán de mí. Si digo algo, oh, él dijo que saliera. No, señor. El Espíritu Santo se encontró con ellos, con ese montón de cobardes. Ellos recibieron vida y salieron por las ventanas y las puertas hacia la calle y actuaron como un montón de dementes y se tambaleaban y gritaban y clamaban y todo eso como un montón de borrachos. Al punto que la iglesia ritualista de ese día dijo, estos hombres están llenos de vino nuevo. Y escúcheme, hermana. Usted que es tan decorosa en el círculo de costura de su iglesia y todo eso, y que tiene tal nivel social en Louisville, New Albany y Jeffersonville. Y si el Dios Todopoderoso requirió que la bendita Virgen María y no la dejó entrar al cielo hasta que ella tuvo esa experiencia, ¿Cómo usted va a entrar allí sin eso?